Con el propósito de brindar mejores servicios a la ciudadanía, se llevó a cabo el primer encuentro anual entre presidentas y directores de los DIF municipales del Estado de Yucatán, mismo que sirvió también para continuar con el buen funcionamiento de estas dependencias de gobierno. En entrevista para Equips de Televisión, las presidentas del DIF municipal de Avalá, Ixil y Tepacán aplaudieron la iniciativa de realizar un encuentro en favor del DIF de los municipios, ya que impartieron pláticas y talleres con información y programas nuevos para implementar en cada municipio, para así ayudar a más personas. Es muy importante porque hay cosas que no sabemos ni los programas que existen, entonces al estar en ello nos enteramos y de esa manera vemos de qué manera podemos ayudar a nuestra comunidad, a nuestro municipio. La verdad sí, porque nos están dando la información que no tenemos y no acumularíamos. La verdad está muy bien porque sí te extienden toda la información que necesitamos para seguir con los programas. Y hay programas que nosotros no tenemos que los podríamos incluir en nuestro municipio. Pues hay programas que están funcionando muy bien y pues estamos buscando las alternativas para seguir mejorando y buscando resolver ahora sí que la problemática de la población. Con imágenes de Daniel Martínez, presento para Eclipse Televisión, Kevin Castillo. Eclipse Televisión Digital.